La cercanía de las elecciones legislativas en dos semanas y la de las presidenciales en tres meses se notan en la febril actividad de todos los candidatos por el territorio nacional. Desde ayer Germán Vargas Lleras está en el departamento de Nariño. En Ipiales, el ex vicepresidente lamentó que las obras de infraestructura en ese departamento no avancen como se debe. Qué pena decirlo, pero ha faltado mayor empuje en las autoridades nacionales. La fórmula liberal Humberto de la Calle y Clara López visitaron esta madrugada la central de abastos más grande del país. El tema es seguridad alimentaria. Esto irradia a millones de personas. Lo que queremos es disminuir los costos de intermediación, que el campesino pueda llegar a sus mercados, reforma rural integral. El candidato de Uribe, Iván Duque, recorrió varias localidades en Bogotá. Quiero ser su presidente. Piedad Córdoba estuvo en Remedios, Antioquia, en un encuentro con líderes y representantes afrodescendientes. Marta Lucía Ramírez, en Bogotá, lanzó su programa de seguridad ante oficiales y suboficiales de la Reserva Activa del Ejército y la Policía Nacional. No es posible para la fuerza pública sola garantizar la seguridad que merecemos los colombianos. Carlos Caicedo, con la mira puesta en la consulta del próximo 11 de marzo, se dedicó a hacer pedagogía con el tarjetón para que la gente sepa cómo sufrirá. Por su parte, su contendor, Gustavo Petro, recorrió la localidad de Engativá, en la capital del país, donde destacó sus logros en la alcaldía de Bogotá. Cuando sea presidente de Colombia, se acaban los estratos sociales en el país. Entre tanto, Alejandro Ordóñez se fue a Miami a reunirse con colombianos residentes en el estado de la Florida y recorrió varios medios de comunicación. En el reinicio de la campaña electoral en plaza pública de su partido, el cabeza de lista del Senado de la Fuerza Alternativa, Luciano Marín, en el Putumayo, pidió perdón por los atentados de esa guerrilla a la infraestructura petrolera. Nos equivocamos como guerrilla en la voladura del oleoducto. Después de su gira en Ibagué, Sergio Fajardo estuvo en reuniones privadas en la capital del departamento de Antioquia. Juan Carlos Pinzón, finalizando su gira en Barranquilla, contestó las llamadas a su número personal de ciudadanos a quienes les explicó el porqué de su candidatura independiente.